¿Qué pasa con los niños? Y de desapariciones de niños. Entonces, bueno, ahí atacaron el campamento, se llevaron viva a Lidia y Mari Carmen de 11 años de edad, nacidas en la Argentina, nacidas, creadas, escolarizadas en la Argentina, las torturaron salvajemente y las ejecutaron. Y dispersan a los demás. Entre ellos que se dispersan están Anita Lichita, las dos mellizas de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo, Tamara, una nenita que en ese momento tenía 16, 17 años, y Laura Villalba. Ellos se dispersan en el monte. Las dos nenas de 11 años, Lidia y Mari Carmen, son torturadas, las ejecutadas, las visten con uniformes relucientes de Fagina, y ahí viene el presidente paraguayo, el jefe militar, el general Grau, el jefe antisecuestro y varios asesores, se sacan fotos con los cadáveres de las niñas y anuncian que desmantelaron un campamento de guerrilleros y desmiente que las niñas tengan 11 años, dice que tienen 21, niegan que son argentinas, dicen que no son, que son hijas de los guerrilleros y que estaban armadas y que se resistieron y las tuvieron que matar. Después las desnudan, queman toda la ropa, queman toda la evidencia, hacen desaparecer toda la evidencia, hacen desaparecer los supuestos videos que grabaron y las entierran clandestinamente y no permiten ni que el gobierno argentino, ni que el equipo argentino de antropología forense, ni que la de gremial de abogados y abogadas, ni que la madre que está acá, Millán, pueda intervenir en la causa y ver los cuerpos de las hijas. No permiten ningún tipo de felicia que no sea la de ellos, lo cual origina que la gremial empezó a tirar comisiles nucleares, empezó a hacer todas las presentaciones habidas y por haber. Las únicas presentaciones hechas a nivel internacional las hizo la gremial de abogados. No hay otras presentaciones que no hayan sido hechas, que no fueran llevadas adelante por la gremial de abogados. Entonces, a partir de ahí, quedan dispersos en el monte. El EPP envía a tres militantes a rescatar a los que estaban vivos y son ejecutados con esos fusiles que a 500 metros, los fusiles calóricos que les proveen los gringos, que a 500 metros pueden detectar por el calor, si es un ser humano o es un chacho jabalí. Así que creo que hicieron tres, cuatro disparos certeros a 300, 400, 500 metros y ejecutaron a estos tres importantes militantes del EPP que iban a rescatar a los que estaban sobrevivientes. Y en ese enfrentamiento también, Lichita es herida. O sea, ya había sido herida en una pierna cuando las tropas paraguayas cayeron sobre el campamento, que se escaparon, y ahora se herida en la cabeza, en un refilón de una bala y se vuelven a escapar. Ahí se dispersan, por un lado, Tamara y Anita, la hermana melliza de Lichita. Se van para un lado, queda Laura con Lichita herida, cuidándola, y ahí empieza una odisea de las dos parejas. Tamara y Anita, prácticamente en un escape de películas, sobreviviendo, comiendo víboras, comiendo sapos, en fin, tomando agua en los arroyos, logran romper esos dos o tres anillos de fuego que habían hecho las FTC, las Fuerzas de Tareas Conjuntas, con dificultades para marchar de noche por los francotiradores con esas miras calóricas que le daban a todo lo que se movía. De día, el problema que tenían ahí es que eran más fácil pistas, además hay grupos narcos en la zona. En fin, no era una situación sencilla. Lograron salir del departamento de concesión, llegar a Asunción, y hoy la gremial de abogados las tiene a las dos y está tramitando su refugio político. La gremial de abogados, además, pidió el refugio político de todas las familias y los niños Villalbas y lo logramos, logramos conseguir el refugio político de todos. Laura quedó con Lichita, la dejó en un momento en una especie de enramada que habían improvisado, herida Lichita, va a buscar agua y comida y cuando vuelve Lichita ya no está más. Y algunos aborígenes de la zona les dicen que Lichita fue llevada forzosamente y subida a camiones militares. Laura va a buscarla y es detenida, y en este momento está en un cuartel militar en situaciones horrorosas, espantosas de detenida. Laura no es un miembro beligerante, no era un militante del EPP, no estaba armada. Si ustedes ven, digamos, los expedientes judiciales de terrores para morirse, las barbaridades que ponen... ¿Laura cuántos años tiene, Laura? ¿Cuántos años tiene, Laura? Laura tiene 40 y algo. Claro, es muy joven. No llega a 40, sí, puede ser que tenga 40, 41 años. No sé si llega, creo que menos. Y ya está en un cuartel lleno de hombres. Ni es Stroessner, Pablo, ni es Stroessner, se animó a tener mujeres en un cuartel militar. Estos tipos, gobierno elegido democráticamente, lo cual también demuestra que sea Mario Abdo Benítez, sea Iván Duque, sea Bolsonaro, las elecciones... Que un gobierno sea elegido democráticamente no significa ni que sea democrático ni que no pueda violar los derechos humanos. Nos viola igual. Entonces, bueno, Laura, nosotros la estamos defendiendo con una colega paraguaya y nosotros mismos acá, supervisando todo lo que podemos, el gran trabajo de la colega. Y Lichita no apareció nunca más y nosotros hemos hecho varias presentaciones por Lichita. Inmediatamente, la gremial de abogado manda una misión encabezada por el compañero colega Gustavo Franquet, secundada por Germán Lován. La gremial manda una misión que la pasó muy mal también, con las FTC pegadas a los talones. Si estos compañeros iban a entrevistarse con un grupo de aborígenes, atrás venían soldados armados que les preguntaban qué querían, de qué hablaron, qué se les preguntaba. Bueno, fueron a la zona de combate, fueron al lugar donde desapareció, revisaron todo lo que pudieron y en un momento la gremial de abogados decidió que esa tarea, porque a veces se discute esto, sobre todo a veces no se entiende esto, la gremial decidió que esta tarea la tienen que llevar adelante expertos, expertos internacionales o expertos nacionales, que no es una tarea para dos personas o tres personas sin experiencia, que tiene que tener un aparataje muy, muy importante. Así que después de un par de semanas levantamos la misión y hoy la gremial no manda ninguna misión más, pero sí podemos adelantar que las Naciones Unidas van a mandar una misión que ya están preparando, a instancia de la gremial de abogados, una verdadera misión para recabar información, buscar a Lichite y recabar información, porque una cosa es una misión de búsqueda, otra cosa es una misión donde uno va a dar una conferencia de prensa, un seminario, eso no es búsqueda. Eso está todo bien, nosotros aplaudimos, pero no es una misión, una misión de búsqueda es cuando se va y se la busca. Y no hay como un Estado o como organismos internacionales para hacer la búsqueda. El militante es que no tenemos experiencia en eso, ¿qué vamos a buscar? Sin embargo, nuestros compañeros fueron ahí y estuvieron. Entonces, hoy la situación es bastante complicada, con Laura presa, con Chita desaparecida, con las niñas muertas. Nosotros en algún momento, la inteligencia paraguaya abiertamente, incluso reconocida en el programa de noticieros y televisión, empezó a hostigar a la familia Villalba en la Argentina, en Puerto Rico, con drones, con personal que aparecía por ahí, dando vueltas, chequeando el lugar. La gremial le pidió al gobierno nacional si podía montar alguna seguridad, con fuerzas federales, lo cual hicieron, pero así todos decidimos traer todos para Buenos Aires. Y entonces trasladamos a la abuela Mariana, a las hermanas de Carmen Rosa y Miriam, Miriam es la mamá de otra de las nenas muertas, y las trajimos acá, donde también hay otros hermanos, Villalba y todos los niños, los 14 niños que están escolarizados. Bajo tierra. ¿Cómo se arma pelea? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea. Tenés que ser supermedia con todo, digo. Tenés que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco, día atrás, la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el marco, el agua me llegaba hasta las rodillas.